Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal presenta Calor de Hogar para familias felices. Amigas y amigos, un gran saludo. Bienvenidos todos a su programa Calor de Hogar para familias felices a través de Radio Natividad. Este programa llega a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Habla para ustedes Marlo Chacón, productor nacional independiente número 433, locutor Universidad Central de Venezuela 37866. Qué gusto poder conversar con ustedes nuevamente desde Calor de Hogar. Desde Calor de Hogar, este programa que tiene ya varios años en Radio Natividad, que es un programa de la Diócesis de San Cristóbal, específicamente de la Pastoral Familiar Diosesana, del Secretariado Diosesano de Pastoral Familiar. Y bueno, en este momento histórico, en este momento de nuestra historia personal, está dirigiendo el programa su servidor y amigo Marlo Chacón. Y nos complace pues llegar hasta ustedes. Hoy vamos a dedicar el programa de hoy específicamente al sacramento del matrimonio. Y vamos a explicar un poco, en cortas palabras, pero en un mensaje lo más sustancioso posible, la belleza y la gracia enorme del sacramento del matrimonio. Y quiero empezar basándome en el libro del Génesis, el capítulo 1, versículos 26 en adelante. Dice lo siguiente, Dijo Dios, Dios los bendijo diciéndoles sean fecundos, llenen la tierra, multiplíquense, sometanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Y Dios les dijo, yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semillas y toda clase de árboles frutales. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció el día sexto. Y aquí hace referencia al libro del Génesis a la creación del hombre y de la mujer. Avanzando un poco, ya en el capítulo segundo del libro del Génesis, específicamente el versículo 18, dice lo siguiente, Después dijo Yahvé, No es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Ve Dios en este segundo relato de la creación, hay dos relatos de la creación en el libro del Génesis, el que Dios nota que el hombre está muy solo en el paraíso y dice esa extraordinaria expresión, no es bueno que el hombre esté solo. Aplicable desde el punto de vista del matrimonio, de la sacralidad del matrimonio y aplicable también a la necesidad que tenemos de amistades, de buenos amigos, de buenas amigas que nos ayuden a echar hacia adelante y que no nos hagan retroceder en nuestro camino de felicidad, de alegría, de gracia, de trabajo, de santidad. Dice el libro del Génesis en el capítulo dos, entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que había sacado el hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre, entonces el hombre exclamó, ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ésta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a su mujer y formar con ella un solo ser. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Esta cita del Génesis capítulo uno y capítulo segundo que ya desde el principio de la creación el hombre tiene esa gracia de haber sido creado por Dios precisamente para ordenar todo lo creado, para embellecer la creación, para multiplicarse, para recrearse, para trabajar la tierra, para multiplicar los frutos de la tierra y Dios creó todo para la dicha del hombre y de la mujer y nosotros somos los que tenemos que cuidar esa dicha. Bueno y ya con esa entrada bíblica llegamos entonces al sacramento del matrimonio y nos estamos apoyando en el catecismo de la iglesia católica. Yo lo llamo el libro gordo. El libro gordo que es el catecismo grande no resumido que también es muy útil. El resumen, el compendio es sumamente útil pero a mí me gusta este libro gordo porque viene absolutamente completo todos los numerales del catecismo de la iglesia católica. A partir del 1601 empieza el catecismo católico a hablar del sacramento del matrimonio. A partir del numeral 1601 o 1601 si te es más fácil recordarlo para ti que estás tomando nota o apuntes de este programa Calor de Hogar. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. En el código de derecho canónico en el numeral 1055 también habla del sacramento del matrimonio. Sacramento entre bautizados. Y es maravilloso entonces porque la iglesia católica enseña ya desde que somos niños jóvenes en la formación prematrimonial o en los encuentros prematrimoniales enseña que el matrimonio tiene dos fines. El primer fin es el bien de los cónyuges o sea que el esposo sirva de apoyo para su esposa y la esposa sirva de apoyo para su esposo. Y luego un segundo fin que es la generación y educación de la prole. Ese segundo fin es tener hijos y educarlos y formarlos para que sean felices para que reciban buen ejemplo obviamente no sin errores porque todo papá y toda mamá pues cometemos errores somos seres humanos pero un buen ejemplo aún con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas para nuestros hijos. En el próximo segmento seguiremos ahondando este maravilloso tema de por qué Dios quiso el sacramento del matrimonio. Familia que reza unida permanece unida. Continuamos amigas, amigos con calor de hogar para familias felices estamos abordando hoy el tema del sacramento del matrimonio. A mí me encanta siempre que hablo de los sacramentos explicar de la manera más sencilla posible que todos los siete sacramentos y el significado como tal de la palabra sacramento explicado en términos sencillos es el siguiente un sacramento es la acción de Dios sobre aquella persona que lo recibe para que accionando Dios y permitiendo uno que Dios accione uno pueda ser mensajero pueda ser servidor de ese sacramento y desde la gracia de esos sacramentos pues tú puedes ayudar a construir tu familia ayudar a construir tu iglesia ayudar a construir la sociedad entonces fíjate el bautizado recibe el sacramento del bautismo y puede recibe el Espíritu Santo y se convierte en evangelizador para ayudar a que otras personas se conviertan a Cristo se acerquen a Cristo y se hagan miembros vivos participantes actuantes en la iglesia e igual cada uno de los sacramentos igual los sacramentos del servicio como el sacerdocio el matrimonio se recibe la gracia del sacramento para que la persona que lo recibe ejerza ese sacramento edificando la iglesia construyendo la iglesia y la sociedad es lindo 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 entonces el sacramento del matrimonio está en función de edificar la iglesia en tu casa la iglesia doméstica la iglesia familiar y edificar la iglesia en su totalidad y desde una buena familia católica cristiana construir sociedad construir una mejor sociedad ¿cómo está el matrimonio en el plan de Dios? la sagrada escritura se abre con el relato de la creación ya lo leímos hace un momento lo leímos directamente del libro del Génesis capítulo 1 y 2 pero quisiera ahondar algo que es las tentaciones por las que pasa todo matrimonio el matrimonio como está formado por seres humanos y los seres humanos no somos perfectos y aunque estemos bautizados el aguijón de la carne sigue estando allí y a veces caemos en el pecado personal y nos equivocamos pues el matrimonio también está bajo la esclavitud del pecado y por eso tenemos que estar cercanitos a Dios cercanos a Dios y cercanos a Dios Él nos da el perdón permanentemente frecuentemente a través de la confesión y a través de la de la Eucaristía de la gracia y nos da fortaleza para que podamos vencer el pecado bueno igual ocurre en el matrimonio todo hombre tanto en su entorno como en su propio corazón vive la experiencia del mal esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer en todo tiempo la unión del hombre y de la mujer vive amenazada por la discordia por el espíritu de dominio quien manda más en la casa tú o yo yo o tú o sea quien es el que manda y en ese en ese querer dominar no nos damos cuenta que la autoridad en la casa requiere una sabia distribución y que es bueno ejercer la autoridad de manera responsable entre los dos la infidelidad toca las puertas también en el matrimonio los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura en la vida de pareja este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según la cultura de la pareja según su vivencia de la fe según la época en que se esté viviendo según la calidad humana de los individuos que forman la pareja pero siempre aparece la tentación del pecado en el matrimonio como algo también universal por tanto creernos para siempre es un camino exigente creernos hasta que la muerte no se pare compromiso que tengo yo con mi esposa y mi esposa conmigo no es nada fácil tampoco es difícil es posible pero con Cristo en aquel en aquella expresión de San Pablo a los filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en ese fortalecimiento de Cristo pues yo puedo pedir perdón de mis pecados en la confesión mi esposa también puede confesarse con frecuencia el sacramento de la confesión es una bendición para la pareja una oportunidad que Dios da para la gracia para que reine la gracia y enseñamos a los hijos también la importancia de la confesión y bueno hay un porqué ustedes me dirán pero por qué hace falta confesarse tan seguido bueno es increíble pero es que la misma Biblia nos da respuestas tan contundentes como esta cuando Pedro le dice cuántas veces debo perdonar a mi prójimo señor hasta siete veces y el señor que le responde le dice Pedro Pedro no sólo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete tú debes perdonar entonces bueno el matrimonio requiere también el perdón sacramental la confesión pero también el perdón cálido humano propio del sacramento del matrimonio de yo le pido perdón a mi esposa cuando soy yo el que me equivoco o ella me pide perdón a mí cuando ella se equivoca nos damos el perdón y al darnos el perdón nos damos libertad nos damos la oportunidad de comenzar de nuevo y de edificar nuestra fe según la fe este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer ni en la naturaleza de sus relaciones sino que se origina en el pecado el primer pecado ruptura con Dios tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer el primer pecado de Adán y de Eva cuando cometen el pecado la primera consecuencia es que le da pena el uno del otro se avergüenzan de su cuerpo se tapan se ocultan y luego ya no se sienten en gracia de Dios ya sienten que se les alejó la gracia de Dios y por tanto el pecado los distancia a ellos se crea una primera ruptura igual pasa hoy en día en el matrimonio sus relaciones quedan distorsionadas su atractivo mutuo don propio del creador se cambia en una relación de dominio de concuspicencia y la hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos y de multiplicarse queda sometida a los dolores del parto y a los esfuerzos de ganar el pan de manera que hay todo todo un mundo por hacer en el matrimonio toda una belleza de hacer día a día pero ahí necesitamos el acompañamiento de Dios la gracia de Dios el acompañamiento de la iglesia la protección de la sagrada familia de María y de San José y del niño o sea toda una una belleza que tenemos en la iglesia para hacer del matrimonio no un camino rutinario tedioso y fastidioso sino para crecer bien ¿qué les parece el tema? vayan tomando notas en el próximo segmento seguiremos ahondando un poquito más en la belleza del sacramento del matrimonio y por qué tú y yo tenemos que renovar ese sacramento día a día Jesús y María los primeros invitados de nuestro hogar continuamos con calor de hogar para familias felices un anuncio un anuncio muy importante un anuncio que puede traer vida que puede traer perdón que puede traer reconciliación que puede traer reencuentro a tu vida personal vamos a hablar un poquito del aborto el aborto cambió mi vida el aborto cambió mi vida mujer hombre si sientes un profundo dolor mucha soledad estás arrepentida o estás arrepentido de haber provocado un aborto haberlo presionado haberlo casi que obligado y desearías que eso nunca hubiese pasado y tu conciencia te reclama fuertemente esa situación nosotros podemos ayudarte y tu consulta es confidencial absolutamente confidencial línea S OS Proyecto Esperanza avísale a algún familiar o amigo que haya pasado por esta situación de un aborto provocado hombre o mujer llama a la línea SOS Proyecto Esperanza 0416 172 8622 repito el número 0416 172 8622 te atenderemos con mucho cariño te acercaremos a Dios a la reconciliación con Dios y a que de alguna manera reencuentres el camino de la fe y de la esperanza con nuestro apoyo ok bien te esperamos seguimos hablando entonces amigas amigos del sacramento del matrimonio y realmente que estamos tocando un tema espectacularmente bello el por qué el por qué la la oscuridad del pecado hace muchísimo daño a la vida de pareja y puede determinar el matrimonio que empezó con tanta ilusión en un divorcio en una ruptura donde hombre y mujer se odian a veces a muerte ok y terminen peleando por bienes aquello que no supieron manejar en conjunto o en equipo como pareja sin embargo el orden de la creación subsiste hoy en día 1608 del catecismo gravemente perturbado para sanar las heridas del pecado el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios en su misericordia infinita jamás esa misericordia les ha sido negada Génesis capítulo 3 versículo 21 sin esta ayuda el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en el orden a la cual Dios los creó al comienzo es la gracia prometida por Dios a la mujer y al hombre que él los iba a ayudar a levantarse del pecado y a reconstruir su familia su relación con Dios y su relación con la familia y con la iglesia bien cuando hablamos entonces de voy a irme muchos numerales adelante ok en el catecismo católico hablamos entonces del del vínculo matrimonial hablamos del vínculo matrimonial de la gracia del sacramento del matrimonio en su modo y estado de vida los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios esta es una gracia propia del sacramento del matrimonio y está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges a fortalecer su unidad indisoluble por medio de esta gracia los cónyuges se ayudan mutuamente a santificarse con una vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de los hijos esto esto es un paso realmente de fe saber que la gracia de Dios está con nosotros por el sacramento del matrimonio recibido es un fuerte impulso para querer reconciliarse cuando hay problemas para querer subsanar las dificultades para querer solucionar en equipo en conjunto hombre y mujer los problemas económicos que atraviesen los problemas de salud los problemas de carácter para que haya madurez emocional madurez espiritual madurez psicológica madurez financiera inclusive se necesita la gracia de Dios y la gracia del matrimonio Cristo es la fuente de esa gracia numeral 1642 Cristo es la fuente pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y de fidelidad ahora el salvador de los hombres y esposo de la iglesia mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos cristianos permanece con ellos fíjate Dios sale al encuentro de los esposos cristianos de tu matrimonio de mi matrimonio les da la fuerza de seguirle tomando su cruz de levantarse después de sus caídas de perdonarse mutuamente de llevar unos las cargas de los otros de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo y de amarse con un amor sobrenatural delicado y fecundo yo quisiera repetir esta parte porque esta parte es contundente fíjate puedes tomar nota de estos puntos tan claves dice ahora el salvador de los hombres y esposo de la iglesia mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos cristianos permanece con ellos Dios permanece con nosotros les da la fuerza de seguirles tomando su cruz de levantarse después de sus caídas Dios nos da la gracia de levantarnos después de los errores en la vida conyugal de perdonarnos mutuamente de llevar el uno la carga del otro o sea de ayudarse a llevar la carga Gálatas capítulo 6 versículo 2 de estar sometidos unos a otros el hombre a la mujer y la mujer al hombre en el temor de Cristo Efesios capítulo 5 versículos 21 y de amarse con un amor sobrenatural delicado y fecundo en otras palabras Dios viene en nuestro auxilio y al amor mío humano por mi esposa y al amor de mi esposa por mí Dios sobreabunda y coloca el amor divino entre los dos en la relación conyugal y dice que ese amor es ese amor sobrenatural delicado y profundo llena de gracia la vida matrimonial en las alegrías de su amor y de su vida familiar les da ya aquí un gusto anticipado del banquete de las bodas del cordero o sea que es un anticipo del cielo el mismísimo matrimonio por la gracia de Dios pero necesitamos orar estar en iglesia convivir con la iglesia y empaparnos de la gracia permanente de los sacramentos para que nuestro matrimonio no sea solo humano sino también espiritualmente divino lleno de Dios próximo segmento continuaremos con el tema del sacramento del matrimonio es el tesoro más importante que has recibido cuídalo otro anuncio otro anuncio en este segmento de calor de hogar para familias felices tú te has preguntado si para llegar al matrimonio para el que es novio o para el que no está casado y está conviviendo pero desea casarse si vale la pena hacer un curso de preparación para el matrimonio te has hecho esa pregunta si para formar un profesor un abogado un ingeniero un médico una enfermera un técnico superior universitario se requiere una carrera una formación de por lo menos tres años cinco años si para formar un sacerdote necesitamos por lo menos siete o ocho años en la iglesia cualquier diócesis del mundo para poder darle la formación a un sacerdote igual a una religiosa un religioso son años de formación y no te has preguntado qué importancia tiene prepararse para casarse entrenarse un poco antes de o ya estando en pareja cuando quieres ir al vínculo del matrimonio recibir una formación la pastoral familiar de la diócesis de san cristóbal invita al encuentro de preparación inmediata al matrimonio yo lo recomiendo ampliamente dura cinco semanas pero es virtual es vía telegram pero debes inscribirte a las parejas de novios que están planificando realizar su matrimonio eclesiástico pueden contactarnos por los siguientes números telefónicos tomen nota 0414 711 2883 0414 711 2883 o por el 0276 394 71 74 0276 394 71 74 modalidad virtual a través de telegram la duración del encuentro de preparación inmediata matrimonio de cinco semanas por lo que se recomienda inscribirse con suficiente tiempo está a punto de empezar el primero empieza el 3 de julio y termina el 3 de agosto recuerda empieza toma nota empieza el 3 de julio y termina el 3 de agosto el segundo empieza el 4 de septiembre y termina y termina el 6 de octubre de 2022 y ya el último de este año va a empezar el 6 de noviembre y termina el 9 de diciembre dios mediante de este año ahora que recomiendo novios novias que me escuchan inscríbanse llamen por teléfono inscríbanse en el encuentro prematrimonial prepárense para un mejor matrimonio y sobre todo para que tu matrimonio pueda ser estable puede ser feliz y no se cimiente solamente en el trabajo y en el dinero sino en la gracia de dios también en la fortaleza de dios en una vida católica ordenada y bien llevada te lo recomiendo muchísimo ok el les voy a repetir los números por última vez 0 4 14 711 28 83 y 0 2 7 6 3 9 4 71 71 74 bien entonces llegamos ya con el luego de esto de este anuncio con los detalles que pueden hacer de tu matrimonio y de mi matrimonio la gran diferencia mira si la pareja hombre o mujer tienen trabajo tienen dinero tienen estudio o no tienen estudio pero tienen trabajo disposición de echar adelante digamos tienen resuelta la vida familiar desde el punto de vista económico desde el punto de vista material ese es un aspecto importante ese es un aspecto importante pero yo les puedo decir con criterio no es suficiente para mantener la estabilidad del matrimonio ok para que hayan matrimonios perdurables se requiere se requiere también una gran formación y una gran estabilidad espiritual ok tanto desde el punto de vista propiamente bíblico espiritual sacramental la gracia se requiere que la que la pareja no solo sea constante con su horario de trabajo horario de oficina cumplimiento de las horas laborales repartición de la quincena gastos de la casa que eso es importantísimo pero se requiere también que la pareja sea constante en en la vida de Dios que no sea fría en la parte espiritual entonces te recomiendo muchísimo que para ti que me oyes que en tu propio matrimonio en el matrimonio de tus hijos en el matrimonio de tus amigos recomienden a los católicos frecuencia de la misa por ejemplo la misa dominical es vital para que el matrimonio sobreviva para que pueda perdonarse para que pueda estar en gracia de Dios la confesión sacramental con un sacerdote de confianza que al que le tengas mucho respeto mucho cariño pero que pueda oír tu confesión por lo menos una vez al mes es recomendable la confesión ok en tercer lugar de ser posible que lo la esposa y el esposo puedan contar con un director espiritual bien sea un sacerdote o un laico bien formado que pueda servirles o una pareja preferiblemente que los pueda ayudar a encauzar su vida matrimonial entonces pongan en orden lo espiritual no no se conformen con vivir solamente de tener orden financiero orden material orden intelectual ojo que también es importantísimo que estudie papá que estudie mamá que se actualicen ayudar a estudiar a los hijos que se formen profesionalmente que sepan hacer bien su trabajo ese es un aspecto junto con eso de la mano de la mano la formación espiritual la vida espiritual frecuente recuerden misa dominical ojalá el rosario en familia por lo menos una vez a la semana si se puede todos los días mejor por lo menos que lo haga la pareja y puedes ir agregando importantes devociones como por ejemplo 15 minutos al santísimo sacramento del altar visitarlo por lo menos una vez a la semana en el sagrario oración y hay algunos otros consejos sencillos ya más personales por ejemplo la oración personal del hombre y la oración personal de la mujer no es el momento en que oran juntos sino que el hombre necesita ser un hombre de oración un hombre católico necesita ser un hombre de oración personal y una mujer católica de oración personal entonces ten tus ratos de oración personal saca ratitos al día para leer un poquito la palabra de Dios puedes irlo haciendo en orden y mira familia que reza unida permanece unida entonces es la gracia de Dios la que mantiene la que mantiene vivo el sacramento del matrimonio es como el agua que riega una planta el matrimonio es como una planta que necesita ser regada que necesita ser cultivada ahora de aquel equilibrio material laboral intelectual con lo espiritual con lo religioso con la vida sacramental con la oración con la palabra de Dios se forma un equilibrio que forma familias llenas de armonía familias llenas del calor de Dios ok queridos amigos queridas amigas disfruten enormemente su vida matrimonial no permitan que el odio el resentimiento tome el control sean ustedes más inteligentes amigos oyentes amigas oyentes sean más inteligentes que el odio el resentimiento y el rencor no permitan que eso apague su amistad de pareja su cariño matrimonial abuelos ayuden a sus hijos casados padres apoyen pero no interfieran no se metan a querer ustedes resolver internamente los problemas del matrimonio dejen que la pareja resuelva sus problemas ayuden pero bueno aquí en el táchira dicen no sean metiches ok el no es bueno que suegro y suegra se entrometan a querer opinar y decidir todo lo de la vida de cada pareja cada pareja necesita su su sana autonomía su sana libertad y ellos así crecerán si con el apoyo de los abuelos si con la presencia de los papás pero no con la interferencia hay que darle sana formación y sana libertad a esos matrimonios más jóvenes para que vayan desarrollando su responsabilidad personal y su responsabilidad de pareja bueno mis amigos estamos ya en los últimos segundos diría yo de este programa de hoy me está diciendo por aquí Angie ok muchísimas gracias por su sintonía gracias por sintonizarnos recuerden obtengan este libro cuanto antes lo pueden tener en físico lo consiguen en la librería católica San Pablo aquí en San Cristóbal o lo bajan digital por la página del Vaticano y tengan la Biblia en su casa hoy en día también se puede tener en físico la Biblia cuando bajes y la bajas por teléfono asegúrate que sea la Biblia católica para que sea la Biblia católica la que tú leas y la que te en la que ayudes para formarte ok entonces realmente un placer saludarles déjenme ver que está por acá está llegando una pregunta voy brevemente Angie a responderla este buenas tardes Marlo en cuanto a la dirección espiritual a veces da como temor o pena buscar ayuda pero me gustaría escuchar más orientación sobre ese punto para vencer los miedos la pena a la dirección espiritual muy buena pregunta un gran abrazo un gran abrazo para este oyente que con tanto cariño nos escribe ok bien recomendación muy rápida y me comprometo con ustedes y aquí con Angie de testigo a que sacaremos prepararemos un tema sobre la importancia de la confesión y de la dirección espiritual para la vida matrimonial y como eso puede ayudar a que el matrimonio se haga más sólido efectivamente consejo muy rápido pena solamente para pecar para pecar si debe tener uno pena ¿saben por qué? porque el diablo le quita a uno la pena para pecar pero se la pone para confesarse y para pedir dirección espiritual el diablo es muy hábil y quien nos engaña entonces hay que pedirle a Dios la gracia de que no nos deje que él no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal y parte de librarnos del mal del maligno es que nos quite la vergüenza para lo bueno para lo bueno no hay que tener pena entonces hay que buscar con confianza apoyo y dirección espiritual cualquier cosa nos pueden efectivamente escribir como lo hicieron acá y con mucho gusto yo puedo darle respuestas vía whatsapp 0414-705-8764 0414-705-8764 me dice su nombre su apellido y explíqueme que está llamándome por el programa calor de hogar porque puedo confundirme con una persona que me llame por mi trabajo profesional ok bien un abrazo los quiero mucho 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 oro por ustedes oren también ustedes por mi gracias gracias